Amigos y amigas pensionistas, ya se acerca el buen fin, pero ¿cuándo es el pago de la primera parte del aguinaldo para pensionistas de liste en este 2022? Acompáñenme que en este video le voy a contar todo lo que sabemos sobre el pago de este beneficio otorgado a pensionistas de liste, tanto de la anterior ley como del artículo décimo transitorio. Bienvenidos a un nuevo video de Tu Pensión y Algo Más. Septiembre ha llegado y con ello podemos decir que nos encontramos en la recta final, casi en la recta final de este año. Y es por eso que en esta época del año ya vemos en diferentes páginas de internet información relacionada con la próxima fecha del buen fin. ¿Pero cuándo será el buen fin 2022? Este año se realizará del viernes 18 al lunes 21 de noviembre. Y tomando en consideración esta fecha y el calendario anual de pago de pensiones 2022 publicado por el liste, vemos que el pago de la primera parte del aguinaldo para pensionados de este instituto está programado para la primera quincena de noviembre. Oiga, pero ¿cuánto van a recibir de aguinaldo los pensionados del liste? Bueno, esta información se la vamos a decir en un próximo video. Mientras tanto, si usted quiere consultar este calendario de pagos, lo invitamos a consultarlo en nuestra página de internet, donde además de esta información usted podrá encontrar cuáles son los servicios que ofrecemos como despacho jurídico, así como la localización de nuestras sedes a lo largo y ancho de la República Mexicana, además de temas de interés relacionados con su pensión, mismos que podrá encontrarlos en nuestro blog que actualizamos constantemente para usted. Recuerde que el pago del aguinaldo no se otorga para quien es pensionado por cuentas individuales, salvo que tenga una pensión por riesgo de trabajo o que así lo haya solicitado expresamente cuando le tramitaron su pensión para que le reservaran una parte de su ahorro dedicado a pagarle esta prestación. Recuerde que esto es así porque a quienes se encuentran en este régimen de cuentas individuales, solo se les paga la pensión con los ahorros que genera el trabajado. Para finalizar, le recuerdo que si usted tiene dudas de si su pensión está correctamente calculada, pagada o aumentada, es momento para que nos contacte ahora mismo a nuestras oficinas en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Chiapas, desde donde atendemos todos los casos de la República Mexicana. Recuerde que nuestra experiencia es su mejor defensa para que la plata no solo esté en su cabeza. Recuerde que nuestra experiencia es su mejor defensa para que la plata no solo esté en su cabeza. Recuerde que nuestra experiencia es su mejor defensa para que la plata no solo esté en su cabeza. Gracias por ver el video.